Mis amadas mujeres del Clan de Logas, muchas ya me han preguntado sobre la efectividad de hacer saumerios en las casas en tiempos de cuarentena. Y sí, efectivamente, son fundamentales en los tiempos que corren. Fundamentales porque son limpiadores de bacterias y de virus. Fundamentales porque también el lúmito sagrado apacigua, calma y saca muchas veces esa cólera, esa imagen iracunda de los seres que la habitan. Y en tiempos de encierro, de algún modo, todos estamos enfrentados a la imagen de andar mucho más enojones, más rabiosos, más frustrados. Ya sean los niños pequeños, los niños medianos, los niños adolescentes, los jóvenes adolescentes, como también ustedes mismas o sus maridos o sus parejas, que también se enfrentan a la sensación de estar encerrados con toda la incertidumbre que hay afuera. Un saumerio puede significar una paz interna a toda la familia. En lo práctico, quisiera plantearles que pueden hacer un saumerio muy rápido y muy exprés, sin necesidad de nada más que un buen paquete y cajita de inciensos de muy buena calidad. Cuando hablo de buena calidad, no me refiero a los inciensos chinos de 3 por 1000. Me refiero a una marca, por ejemplo, que está muy en boga en Chile actualmente, que es la marca Nacchampa, que es una marca y que a su vez tiene diferentes aromas. Está Sándalo, Romero, Copal, hay un montón. Ustedes podrían simplemente comprar una cajita que tiene siempre 20 varitas y en esa cajita ustedes colocarían por cada espacio de su casa dos inciensos en algún lugar que quede obviamente seguro, por ejemplo, un macetero, en un vasito con agüita, en un porta de incienso también, en algún lugar que tenga algún pequeño hoyito, pero donde la ceniza vaya cayendo sin posibilidad de quemar nada. Distribuyen ustedes dos inciensos en living, dos en comedor, dos en la cocina, dos en los baños, dos en los dormitorios, ¿ya? Una casa normal y corriente tiene tres dormitorios, dos baños, más o menos, ¿cierto? Con una cajita de un incienso de buena calidad que debe costar más o menos 1000 pesos, 1200 pesos más o menos, ese espacio va a quedar completamente limpio cuando ustedes enciendan todos esos inciensos con un rezo y un propósito. Pueden estar en su altar mestizo, que espero que también hayan construido en este tiempo, que significa que ustedes tengan una copita de agua, una velita hermosa, una piedrita o un pocillo de semillas o de cereales o de, por ejemplo, garbanzos, lentejas, porotos, ¿ya? Como también la imagen de que ustedes tengan un porta de incienso siempre, permanentemente en algún lugar sagrado de sus casas. Bueno, vamos entonces. Encienden su velita, le piden a la divinidad y de algún modo se entregan a la idea de quiero limpiar este lugar, quiero sacar la frustración, quiero sacar la ira, quiero sacar lo que ustedes sientan que está habitando, ¿sí? El encierro mismo ya es una sensación de ahogo. Entonces, encienden después todos los inciensos de una vez en la velita, pueden ser de a dos, de a tres, de a cuatro, de los que ustedes quieran, y los van distribuyendo en toda su casa con las ventanas cerradas. Pero, ¿qué van a hacer? Con uno de ellos, lo van a dejar encendido en la mano y van a comenzar a saumillar desde la puerta de calle con el sentido de las manecillas del reloj. Si su puerta de calle los lleva a un muro que va hacia su living, siguen por ese muro y van rodeando toda la casa y van pidiendo limpieza y en ese momento, cuando ya se haya juntado una cantidad de humito más o menos, más o menos así como espesa, van a abrir las ventanas, todas, 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 y empiezan a hacer el rezo de limpieza completa. ¿Qué es? Por ejemplo, divinidad saca toda la ira, divinidad saca mi mal humor, divinidad quiero que aquí exista paz con mis hijos, divinidad quiero que yo tenga una buena idea para una nueva empresa porque estoy sin trabajo, divinidad ilumíname en la paciencia. Lo que ustedes quieran intencionar y sacar también. En ese espacio van a recorrer toda la casa con ese incienso que está el uno, más todos los que están prendidos, digámoslo, con un acto de algún modo de ir saumereando con la pequeña varita, más la ayuda de todos los otros inciensos que están encendidos, y terminan también en la misma puerta de calle. Al terminar, abren la puerta de calle de su casa o su departamento, y también ahí se entregan a la imagen de saca todo lo malo, que todo lo malo salga de este lugar, ¿ok? Cierran su puerta de calle y dejan que todo el resto de los inciensos se siga consumiendo. Si es un incienso de buena calidad, no tendrían por qué sentir ningún ahogo ni toxicidad, al contrario, van a bajar sus pulsaciones de corazón, van a entrar en una respiración coherente, constante, amorosa, armoniosa, para luego, ya cuando esté todo consumido, puedan cerrar sus ventanas y quedarse en ese espacio. Idealmente deberían limpiar su casa a mediodía, con la luminosidad mayor que exista dentro de su espacio, y también pueden estar en este caso sus hijos o sus familiares dentro, no hay ningún problema. Esto es un medio exprés, es muy fácil, es también barato, porque en realidad van a invertir mil pesos en solamente la caja de inciensos. Insisto, no pueden ser los inciensos chinos que valen 3 por mil pesos, porque esos inciensos chinos están hechos con pegamento, y ese pegamento es tóxico y al final, en vez de ayudarnos, nos va a dar más sensación de ahogo. ¿Ya? Amores míos, quisiera que entendieran que quiero dar todas las veces que pueda algún tips, alguna idea de cómo ayudarnos en tiempos de encierro. Comenzamos hoy día con esta, comenzamos con la idea de que un Saumerio Express puede hacer un tiempo de calma. Pueden hacerlo si quieren todos los días. Todos los días respirar un incienso de buena calidad, y hacer este espacio puede significar la paz familiar. Ya, mis amores, vamos, todas juntas también a sostener la imagen de que estamos transformando a la humanidad. Que este encierro significa que yo transformo internamente todo lo que yo ya no quería darme cuenta que era importante sacar, para que ahora, junto con los que yo más quiero, pueda transformar mi corazón, sacar mis sombras, y estar completamente lista al momento en que podamos salir al mundo, hacer que este mundo sea mil veces un mundo mejor. Ya, mis amadas, estoy con mi terapia online, sigo con eso, y además también quiero contarles que voy a armar un grupo en Facebook, para que puedan también, de algún modo, unirse y tener una posibilidad de compartir, de conversar con mujeres del Clan de Lobas, para que estemos aclanadas, para que nos sintamos juntas, para que estemos, de algún modo, perteneciendo a la misma historia, a la misma espacia también transformador, y donde seamos un apoyo una con la otra. Quienes quieran hacer este grupo de Facebook junto conmigo, escríbanme a coni.clandelobas.com o también, aquí abajo va a aparecer mi teléfono, también pueden hacer un grupo de WhatsApp, o también me pueden llamar, y de algún modo tenemos ahí el contacto completo, para que podamos estar juntas, aclanadas, y este Clan de Lobas tenga la virtud, de ayudarnos en este tiempo de encierro. ¿Ya? Amadas mías, estamos en una oportunidad enorme, estamos en una oportunidad maravillosa, de transformar el corazón, transformar el hogar, transformar mi comuna, transformar mi zona, mi país, mi región, y mi planeta. Somos mujeres transformadoras, no perdamos la oportunidad de ahora, darle el gran salto que tenemos que dar. ¡Ya! Besos, suscríbanse, nos vemos, ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!